Música Patanichia, joven. ¿Qué tal de gara hay en el patano? ¿De tal como hacer la cigarra? Oh no, que el puro de conecta y la gula pues chico ¿tú? mi viejo está bloqueado me ha hecho me ha hecho la paredes la puerta se despliego ¿qué? ¿qué? ¿Tú dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Dónde estás! ¡Ahora! ¡Suscríbete! Oh, no, 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 no. ¿Qué es lo que yo? Sí, no, 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 no. El trabajo tiene una baja esta. ¿Debería empezar a cabo? Sí, no, no. ¿Qué es lo que me ha el problema? ¿Te ha estado preguntando un problema? ¿Hay algo que me ha el problema? Sí, es un problema, que estoy me ha el problema. Pero no hay problema. No, no, es verdad. Yo le hice a la mañana. También hay patroles. Todo lo que hay. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Say it like this. Land Ovejaya tenía un trabajo el parque de la derecha. Habla de laaddía.